Luz de mediodía Que aterriza en la ciudad Llueve la alegría Se contagia la ansiedad Dar de nuevo y probar suerte Con este aire embriagador Hay que gritar fuerte Cuanto más fuerte mejor Miren ya se asoma Ya dispara su fulgor Nos da de su aroma Nos deshace del dolor Pone a cero nuestra pena Y oxigena el paladar Si la causa es buena No hay que dejarla escapar Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer algo Mayo en Buenos Aires Mete ganas de gritar Que viva la patria Que viva la libertad Cierto es que nos cuesta Pero pone así de bien Que hoy sea día de fiesta Y que mañana también Y esta lluvia que nos moja Que nos da su bendición Hoy se nos antoja Esta locura, esta pasión Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer algo Mayo en Buenos Aires Mete ganas de gritar Que viva la patria Que viva la patria Que viva la libertad Es que todo va a cambiar Es que hay que hacer algo Mayo en Buenos Aires Mete ganas de gritar Que viva la patria, que viva la libertad Gracias por ver el video